Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, ciento noventa Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX presenta Bienvenidos a Vida México TV ¿Qué tal? Buenas noches Estamos aquí desde Alfonso Reyes, ciento noventa, Colonia Condensa Gracias por acompañarnos Yo soy Patricia Cruz El día de hoy vamos a tener excelente información De estilo de vida Pero bueno, ¿qué les parece? Si nos vamos a un pequeño mensaje Y regresamos Radio TV punto MX La Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Deja que la imagen al ponernse Yo soy Awakens Sonido de vida Ministerio de vida Que vez Que vez Reven Ad burns Ad фильма Revas Gracias por ver el video. 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 Este es el sujeto que sufre un trastorno por dependencia emocional. Y este es el sujeto que tiene una necesidad apremiante, extrema y continua de afecto. ¿Dónde lo va a llevar a buscarla esta sensación de afecto en sus relaciones de pareja? Muy bien. Y por ejemplo, ¿la persona codependiente cae fácilmente en los chantajes emocionales? O sea, ¿es fácil caer una persona codependiente? Sí, de hecho, esa es una de las cuestiones a lo mejor que va a empezar a ocupar para poder lograr el objetivo. ¿Por qué? Porque una característica del sujeto codependiente es la cuestión de que pone demasiado interés en el otro. Ok. Ok. O sea, preocuparse por la pareja está bien. Pero él pone una preocupación extrema, obsesiva. Incluso esta obsesión por querer controlar la vida del otro. Y en esta parte de querer controlar la vida del otro, lo que hago es manipular. O sea, que se vuelve controladora o es controladora. Porque va a manejar las circunstancias de tal forma que el otro la necesite. Ah, muy bien. Y ya si el otro me necesita, eso me sabe un poco a qué me quiere. Y incluso hay personas que cuando conoce a una persona con cierta debilidad emocional o de carácter, le resulta muy atractivo para ellas, muy seductor. ¿Por qué? Porque entonces ya se ven ellos protegiéndolas, cuidándolas, cargando con sus problemas. Ah, ¿no? Exactamente. Más adelante se vuelve una pesadilla porque terminan siendo el papá o la mamá en esas relaciones de pareja. O sea, que usted me está diciendo que al principio como que le gusta, pero ya después como que ya no, ¿no? Una relación de codependencia tiene un costo muy alto para ambas partes, ya que el codependiente pasa después de un tiempo a ser perseguidor y víctima. Entonces hay toda una negociación y un roce en la relación de pareja que termina restando tiempo y espacio a ambos para sí mismos. O sea que, ¿y cómo se puede dar uno cuenta, por ejemplo, de la codependencia de otra persona? Porque pues a veces no es tan fácil, ¿no? O sí, ¿es fácil? No, al principio no es tan fácil. Pero la persona con codependencia, por ejemplo, normalmente va a ser muy marcado su interés por el sufrimiento del otro. Sufre mucho el interés de la otra persona. Da su tiempo y su espacio sin que se lo preocupe. Está demasiado preocupado por el otro. Incluso es una persona donde su tiempo, su espacio, no es tan importante. Lo importante es el otro. Incluso requiero que el otro me valide para yo sentirme feliz. Que el otro me haga sentir que vivo y que existo. Y siempre a través de la confirmación de la otra persona. Ok. O sea, tienen que como ciertas actitudes, ¿no? Actitudes. Es actitudes, comportamientos y sentimientos. Los que la persona codependiente va a estar manejando. Por esta necesidad extrema que tiene de sentirme validado, de existir. Por eso decíamos, la persona dependiente emocional va a pasar de la parte de que el otro dependa de mí a que me necesite. Y si el que me necesite no me es suficiente, entonces ya voy a buscar que al otro darle un poco de pena. ¿Cómo lo logro? Haciéndome la víctima. Y le voy a decir, tú no me quieres lo suficiente y yo que te amo. Yo que te doy todo por esta relación y tú no das nada. Y si incluso el otro no reacciona ante esto y no me da el amor que yo requiero, me paso al otro punto, que es un poquito más bajo. Es como un bucle que va descendiendo. Entonces ya paso a la parte del odio, donde no busco que me odie, pero si busco o intento que el otro odie una situación. ¿Cómo qué? Que empiece a temer, que empiece a tener miedo de lo que soy capaz de hacer o de lo que me puedo hacer. Es cuando caigo en la cuestión de me voy a dañar, por ti me puedo suicidar. Eso ya es muy fuerte, ¿no, doctor? Suicidar es muy fuerte. Sí, es el último punto en esta debacle del desamor o de la degradación afectiva. Me voy degradando afectivamente. Ok. Y, por ejemplo, ¿es cierto que esas personas basan su felicidad en una sola persona? No, en una sola persona, pero en la que está en turno. Porque, es decir, van a repetir este patrón de relación, lo van a repetir de una pareja a otra. Una pareja que puede cambiar, una pareja puede durar unos meses, un año, concluye, cae en una nueva relación de pareja y vuelven a hacer exactamente lo mismo. Mientras las personas no se den cuenta de cómo me relaciono con las parejas. Lo voy a repetir de una a otra, en todas mis parejas. La solución, de hecho, con una persona dependiente emocional no es el cambio de pareja. Es que me den cuenta del tipo de relación que tengo con las parejas, de mi filosofía de vida y de mi idea o falsa idea que tengo del amor. Ok, pero, por ejemplo, ese tipo de personas, ¿cómo se dan cuenta de lo que están haciendo, no, en ese momento? O cómo ayudarlas más bien. Ok. O cómo detectarlas. Toda relación amorosa. Que no me trae paz, que no me siento seguro en ella, y por el contrario, es fuente de ansiedad, de dolor y de sufrimiento, es una relación codependiente. Es fuerte. Sí. Porque tú muchas veces, no le he puesto el rubro de codependencia, pero es una relación en la que sufro. Y es codependencia. Y ahí la víctima, pues, realmente es la pareja, ¿no? Normalmente, la... En turno, como dice usted. La pareja en turno. La pareja en turno. Aunque aquí es importante ver, o sea, normalmente hay personas que, decíamos, se sienten muy atraídas hacia el sujeto, ¿no? Que se muestra débil, lo quiero proteger. Pero también hay personas que, por su bajo nivel de autoestima, se sienten muy atraídas hacia el sujeto que se ve muy seguro, muy dominante, muy frío emocionalmente. Ok. Eldi, ¿tienes alguna pregunta para el doctor? Bueno, aquí está con nosotros también Eldi Camacho. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Pati. Muchísimas gracias por invitarme. Muy interesante la práctica, ¿va? De verdad que me tiene anonadada el doctor, que es un gran doctor, de verdad. Yo quisiera saber cómo se les ayuda a estas personas. ¿Cuánto tiempo, si toda su vida han tenido este problema de codependencia, cuánto tiempo puede salir una persona o poder sanar esta situación en su vida con una ayuda profesional? ¿Cómo sería usted? Sí. El primer punto importante sería exactamente eso. Buscar una ayuda profesional. Después, el darme cuenta de mis déficits emocionales que tengo. O sea, cómo está mi nivel de asertividad, mi nivel de autoestima. Cómo está ese cariño propio hacia mí. Cómo me evalúo. ¿Cuál es mi percepción que tengo de mi valía? Y revisar mi filosofía de amor. Mi filosofía o mi sinónimo de querer. Ahí estriba mucho del problema. ¿Por qué? Porque parece mentira, pero muchas personas aprenden lo que es el amor, el enamoramiento, la relación de pareja, a través de lo que leen. Y a veces lo que han leído son separados de libros, donde dice el amor es drama, el amor es sufrimiento, el amor es compartir, el amor todo lo puede. Y eso es mentira. El amor es todo el tiempo estar como muéganos. El amor es... El amor es un amor es un amor, el amor es un amor, el amor es un amor, el amor es un amor. Pero a mí lo que me preocupa también, o sería bueno preguntar, ¿qué hacemos con las personas que a lo mejor no tienen la economía o la facilidad económica para ir y pagar semanalmente o dos veces por semana una terapia psicológica? Con ellos, ¿qué pasa? Sí, yo creo que aquí es importante. A veces la bibliografía apoya. Él a veces alguna revista, algún libro que hable de autoayuda me va a dar tips, pero se terminan solamente diciéndome que tengo un problema y no cómo hacerlo. La terapia básicamente es individual. Van dirigido en general, ¿no? Es general. Entonces, a lo mejor una opción, yo pensaría, en esta cuestión de pocos recursos, es, por ejemplo, nosotros en el Instituto Mexicano de Psicología tenemos talleres. Talleres donde el costo es muchísimo más económico y van 10, 15, 20 personas y podemos trabajar exactamente. Trabajamos dependencia, creencias, niveles de relación, comunicación de la pareja. Entonces, a lo mejor es una opción. ¿Alguna lectura que nos pueda recomendar? Porque, en efecto, hay muchos libros, recuerdo uno que se llama Las Mujeres que Aman Demasiado, ¿no? Sí. Te dice, sí, este es tu problema, sí, esta puede ser tú, sí, encajas aquí, pero ya se acabó. O sea, nunca te dijo cómo te puedo ayudar, cómo tal vez puedas hacerle. Ya sabes quién eres, ya sabes cómo te identificaste, sabes que eres codependiente, pero pues ya se acabó el libro. Claro. Claro. Yo creo que un excelente libro que puede ayudar y es básico, incluso es breve, no es tedioso, es un libro que se llama En Contacto Íntimo. De la maestra Virginia Satir, es un muy buen libro, que habla de cómo me relaciono primero conmigo mismo y de ahí aprender a relacionarme con los demás. Porque a veces ni siquiera mi sistema de comunicación está licuado. Claro. No sé qué tengo que ponerme a la altura de la persona, mirar a los ojos, estrenar con palabras positivas lo que quiero, no lo que no quiero. Y ahí está explicado. Ok, doctor, pues está muy interesante el tema, nos vamos a un pequeño mensaje y regresamos. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX de la mujer de la mujer y de la mujer de la mujer ¡ testsen, el oídos. ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos aquí con el doctor, de regreso con el doctor Francisco Fajardo. Y doctor, pues yo le sí le quiero hacer una pregunta que yo creo que sí nos hacemos, ¿no, Eldi? ¿Ese tipo de personas nacen o se hacen? O sea, ¿nacen o se hacen en el tiempo? O dependientes. No, no de que se hagan. Sí. Sí, no. Ese tipo de personas se hacen, se van conformando. De hecho, habría que ver, la dependencia emocional tiene sus orígenes en la familia. La familia tiene sus orígenes, la cuna del desamor, del amor, de la valoración o desvalorización. Entonces, tiene que ver con lo que vi en casa, con lo que viví en la familia. Tiene que ver con abusos físicos. Físicos, desafortunadamente también con abusos sexuales. Esto tiene que ver con esos patrones de crianza que traigo. Decimos que el sujeto codependiente tiene que ver con su historia. Por eso es fundamental. Para poder yo dejar de ser dependiente emocional, tengo que revisar mi historia. Entonces, doctor, ¿es una persona muy lastimada por la sociedad? Es una persona lastimada, sí. Es una persona que fue lastimada de alguna manera y que tiene que aprender a revisar su pasado y aprender a perdonar. Recordemos que perdonar sería recordar sin dolor. A mí me nace la... Ahorita que está comentando todo esto, pues cuántas personas no hay que las mamás no están todo el día, que viven solos, se crían solos. Y que de alguna manera empiezan a crecer con carencias. Entonces, si nosotros hiciéramos un test de cinco preguntas inmediatas para saber si nosotros mismos, porque a veces nos encanta pensar en la otra persona o a lo mejor mi pareja es codependiente. Interesante sería preguntarnos, yo soy codependiente, busco personas así. ¿Cómo me podría... ¿Cómo podría yo saber en preguntas, cinco preguntas básicas, si soy una persona codependiente? Yo creo que básicamente tenemos que preguntarnos, ¿pongo mi bienestar en manos de otra persona? ¿Estoy hiper relacionado a sujetos con ciertas carencias? Es decir, ¿busco sujetos que tengan un déficit y busco ayudarles? Tres, por ejemplo, ¿estoy más preocupado por los otros que por lo que ocurre conmigo mismo? Doy mi tiempo y mi espacio, sin importar la correspondencia. ¿Mi autoestima está devaluada? Es decir, ¿tengo una percepción negativa de mí? ¿Soy la persona que más me critica, que más me cuestiono? Y por último, a lo mejor, ¿cómo está mi asertividad? ¿Me cuesta trabajo recibir un cumplido? ¿Cómo lo recibo? Una persona que tiene bajo nivel de asertividad le cuesta muchísimo trabajo recibir un cumplido. Permitir que otros hablen bien de él o de ella. Wow, o sea, es todo un tema de verdad. No lo aceptan, no, por ejemplo, que te digan, ay, pues es que eres muy guapa. Entonces, así como que, no lo soy. No, no, porque lo que pasa es lo que me creo. O sea, voy a decir yo, hijo, lo dijo solamente por cumplir, no me la creo. O sea, es como el típico, gracias, pero, o sea, como el típico, como gracias, pero a ver, por caballero lo dijo, o no lo dijo en serio. O sea, no se lo creen en sí. No lo aceptan como gracias, regalado, lo acepto, me lo quedo. Sí, no es una palomita que me pongo. Sí. Simplemente es decir, ok, sí, gracias, pero termino diciendo, lo dijo por cumplir, lo dijo por cumplido social, no porque no me lo creo. Es que también la gente mentirosa, Doc, ya está, estamos, estamos muy acostumbrados a mentir hasta para traer a alguien o para llamarle a alguien, entonces es un juego entre codependencia, autoestima. Ya todo el traído. Sí, ¿cómo que hay como en todo este juego? O sea, autoestima tiene que ver, codependencia, familia, núcleos, o sea, ¿cómo nos rescatamos? Estilos de relación, o sea, los chicos, por ejemplo, aprenden a relacionarse con la pareja como vieron la relación de los papás, a final de cuentas, es su patrón que tienen de comparación. Claro que con el tiempo lo van a ir moldeando a través de la cultura, a través de las oportunidades, pero la primera fuente, la primera instancia es la familia. Es lo que vieron. Es lo que están viendo, es como la autoestima. ¿De dónde viene? Pues de la cascada de comentarios positivos que los papás vierten en ellos. Eres la más bonita, eres una princesa, eres muy capaz. Y el tiempo le va, decimos, a los hijos a veces hay que darles capa larga y que el tiempo la corte, ¿no? Al tamaño que le corresponde. Eso es lo que le iba a preguntar, porque no sé si estás de acuerdo tú, Pati. Sí. El que a veces cuando un hijo hasta hace las cosas mal y bravo, lo hiciste perfecto, mi amor. También es como mentirle cuando salga al mundo paz, que venga el trancazo también. Sí, sí, lo que pasa es que... Sí, la realidad, ¿no? Hacerles ver la realidad. Que la vida se las haga ver. Sí de las acciones, no de ellos, ¿no? Por ejemplo, sí se vale, lo que no se valdría decir a un chico es decirle, este, eres torpe para esto, o eres un flojo. Pero sí decirle, te faltó recoger esto, te faltó hacer mejor este dibujo. O sea, corrijo las acciones, los eventos, no a la persona. Ah, ok, ok. Eso nos va a lastimar la autoestima, decirle a alguien, oye, no levantaste tu recámara de forma adecuada, no hiciste tu cama, no hiciste la tarea para decirle, eres un flojo. Porque eso afecta el nivel de identidad, que es ya mi creencia que tengo interna. Y se queda con esa idea de que él es un flojo, ¿no? Para siempre, y más si se lo dice, pues, su mamá o su papá. Y viene la persona que lo acepta tal y como es, un falso papacho, y ya viene la codependencia. Claro, recuerden que la repetición sufre la falta de fe. Si no me creo algo, si me lo están diciendo constantemente, me la termino creyendo. Y hay gente que me dice, es que soy la gordita. Aunque la chica ya no tenga sobrepeso, pero se siente como gorda. Entonces llega una persona con una autoestima hasta el cielo, una egolatría, con una personalidad dominante, y la otra, híjole, lo encumbra, lo idealiza, lo pone en un papel de ser superior, donde el otro entonces termina apabullando a esta persona. Es un banquito, en el caso, se sube. Claro, o sea, se presta a eso, ¿no? Totalmente. A que sea como que las personas, cuando tienen la autoestima baja, sea como que las otras, ¿no? Los vayan así como vendiendo. Claro, claro. A mí, ¿sabes qué me interesaría? Tres puntos, no sé cómo los ves tú, Pati. En niños, ¿cómo rescatamos ahorita si ya están grandes adolescentes? ¿Cómo los ayudamos a perder esa codependencia a pesar de que ya hay un largo camino? Sí, ahorita ya, ¿no? Con este error. Dos, en pareja. Si ya tenemos una pareja y vemos que hay una codependencia, ¿cómo nos salvamos o cómo se salvan, no? Y tres, no todo es pareja, no todo es niños. Las personas adultas que están solas, que son codependientes a los hijos, que son codependientes a la vecina, a cualquier persona que les atienda tantita, tantito cariño, tantito atención y de ahí se pescan. ¿Cómo salvamos esto? Yo creo que aquí la parte importante es trabajar la seguridad en los chicos. Esa es trabajar la seguridad. Y con, digo con los chicos, pero igual con la, por ejemplo, con la pareja. Es decir, a veces está la falsa idea, concepto erróneo, de que si somos pareja, todo lo tenemos que hacer juntos. Y ese es un error, porque en la pareja sana, la relación de pareja sana, está lo que manejaremos con mis tres mundos, donde es mi mundo, tu mundo y nuestro mundo. En nuestro mundo, los espacios. O sea, en mi mundo estaría mi trabajo, mis hobbies, mis amigos, que no son los amigos ni los hobbies de mi pareja. Claro. Y en consecuencia ya tiene sus trabajos, sus hobbies, sus amigos. Pero tenemos un tercer mundo, que es la intersección de ambos mundos, donde está nuestro mundo. Y es la forma que tenemos de relacionarnos con nosotros mismos y con la familia. Si respetamos esos espacios, entonces la pareja tiene que aprender. Por ejemplo, yo les dejo pequeñas tareas, donde sean capaces de disfrutar el cine, tomarse un café, irse a tomar una copa ella sola, sin depender de la persona. Nos encontramos cosas muy curiosas, ¿eh? Como que la gente dice, pero es como voy al cine sola. La gente va a empezar a decir, mírala, no tiene ni con quién compartir la película. O sea, ¿cuál es su experiencia? Yo he ido al cine sola, ¿eh? ¿Cuál es su idea? Pues he ido al cine sola. Yo la verdad no, me cuesta muchísimo salir sola. No puedo. Ah, ya tenemos la persona. Bueno, solamente al spa o algo así, ¿no? Pues que me voy a hacer algo al jean o algo así, pero así. Sola, sí. No, como que no. O sea, no estoy acostumbrada. Siempre hay... Yo creo que también es como la educación, porque sí, uno ve a alguien solo en el cine y es, cuidado, vienes solo. Quién sabe, qué raro, ¿no? Claro. Incluso el puro término de soledad espanta. Y la soledad es algo muy, muy interesante sabiéndola manejar con una persona. O sea, ¿por qué? Porque me permite estar conmigo, me permite sentirme, escucharme, me permite incluso saber hacia dónde voy a dirigirme. Y hay gente que incluso está en casa, está sola, pero mejor prender la radio, pero entrevistar a todo volumen para no escucharse. Sí. De una forma. Para no escucharse. La soledad se vuelve ensordecedora y se necesita de ruido. Completamente. Exacto. Claro. Por eso no me doy cuenta. Y como persona dependiente emocional, pues voy cayendo en este, digamos, bucle del desamor. Sí. Donde empiezo solamente queriendo que el otro me quiera, pero como no me quiere, como quiero ser querido, entonces hago, empiezo a hacer trucos y hago que me necesite. Al cabo un poquito de la necesidad de que me quiera o que me necesite, se parece un poco a que me quiere. Y si no, entonces me hago la víctima y le genero lástima. Entonces me voy en este bucle, en esa degradación afectiva en la que estamos cayendo. Y las personas que no tienen a quien hacerle drama, show, son las personas que a veces terminan con su vida o aisladas. O como dice aquí el doctor, también es a la mamá, a las hermanas, no nomás a la pareja. Y cuando son señoras solas. Hasta los amigos, ¿no? Hasta con los amigos podemos caer en esa degradación. Claro. Es un drama que dices, perdón. Que incluso, y aquí es importante, exactamente, a veces identificar nuestra red de apoyo. Porque exactamente, a veces mi red de apoyo, pues obviamente a veces mis amigos, muy amigos, pues tienen que compartir mis ideas, mis creencias, mi patología, mi filosofía de amor. Entonces a veces en ese sentido, pues termino también dependiendo de eso contarle, necesito decirle cómo me siento. Y la otra me da, pues, filosofía de vida también. Claro. Que puede ser errónea. Totalmente. O de patología y entonces es un círculo vicioso. Completo. Muy bien. No, pues los expertos. Bueno, pues ahorita regresamos, nos vamos a un pequeño mensaje y ahorita regresamos. Radiotv.mx, la radio tv. Radiotv.mx. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Doctor, nos preguntan cómo se puede dar uno cuenta cuando está uno conociendo a una persona que es codependiente. ¿Es fácil o no se puede dar cuenta en ese momento? Es un poco complicado. ¿Por qué? Porque va maquillado como de amor, de preocupación por el otro. Entonces, toda patología es cuestión de grado. O sea, querer a mi animal, cuidar a mi mascota es bueno. Poder tener cierta, a lo mejor, atracción erótico, sexual, es una patología. Entonces, la dependencia emocional tiene que ver también con esa parte. O sea, lo primero que empiezo a ver es, me quiere, me preocupa, me procura, de alguna manera, estar pendiente de mí. Pero si esto empieza a manejarse de forma obsesiva, continua, extrema, tenemos un problema. ¿Cómo qué, doctor? Como que, por ejemplo, el nivel de lenguaje que emplean las parejas. Donde el otro empieza a decir, necesito que me llames para poder dormir tranquilo. O necesito que me mandes un beso. Es típico, antes lo hacías, pero ahora ya no. Claro. En mensajitos, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué no me mandas mensajes? Claro, todo el tiempo. Y hay gente que lo acabo de ver y este... Ya, 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 ya salieron varios aquí. Entonces, ya me, este, ya me, ya llegué, oye, ya estoy a punto de dormirme, oye, ya tomé mi leche, oye, hasta mañana. Y lo primero que veo en la mañana es, ¿cómo estás? Oye, vuelta mañana, hay mucho tráfico. Yo, en el caso de mis pacientes, por ejemplo, irán al extremo de estar platicando, están trabajando y en todo momento tienen que estar mandando fotografías a la pareja. En todo momento, ¿qué haces? No, a ver, dime, sí, mira, estoy haciendo esto, estoy, o sea, en todo momento. A mí me pasó, estás en el gimnasio, a ver, y ya después era, no te creo, mándame una foto, o sea, o sea, de empezar de una preocupación que quiero compartir, después es un medio de control. Y decíamos, este sujeto confunde el querer con necesitar, el querer que me quieran es adecuado, pero necesitar que me quieran, ya tengo un problema. El querer que estén conmigo es plausible, incluso. No hay que confundir, ¿no? Porque, pues también a veces, este, cuando se preocupan por nosotros, ¿cómo se puede identificar? Cuando es preocupación, o sea, que digan, es cariño, es un cariño sano. Si me estoy preocupando por ti, o sea, no soy codependiente. Sí. ¿Cómo lo podemos identificar? Yo creo que la preocupación sana es aquella que invita, que no es forzada, es decir, oye, creo que no es adecuado, me preocupo que te vayas a tal lugar, ¿por qué? Por la seguridad, por X o por Y, pero dejo que la otra persona elija. Claro, desde ahí, ¿no? Claro, desde ahí elija. O enviar un mensaje y no necesariamente esperar una respuesta. Claro. ¿No? O sea, como que tú lo envías y si quiere o puede, pues está bien, pero no que sea cuestión de drama. Estoy en lo cierto. O también soy codependiente poquito. Bastante. Incluso por la cuestión, yo, por ejemplo, exactamente como ejercio, ejercio, les digo, ok, te mando un mensaje y si queremos que la pareja empiece a dejar de ser codependiente, no le contestes inmediatamente. Vamos a manejar un poquito su tolerancia a la frustración. ¿Cuál es la mejor forma para que alguien tenga tolerancia a la frustración? Borrar las palomitas de WhatsApp. Claro. O sea, que no diga, ay, caray. O sea, no me contesta. No me contesta y que aprenda a manejar mi ansiedad, porque la ansiedad es la que me lleva. Ese impulso me lleva, obviamente, a decir, le marqué, le contesté, porque no se maneja la ansiedad. O sea, lo que está pasando ahorita con muchas mujeres, les empieza a ganar la ansiedad de tener la pareja adecuada y escogen mal. Porque me, porque le da el miedo a quedarme sola, ¿no? El miedo a no realizarme a través de la pareja, pues es por ansiedad me relaciono. Y siempre que me relaciono con una pareja por un déficit, termino mal. Es como una frase que decía que si vas al súper con hambre, compras cualquier cochinada. Claro. A que si vas con toda la alimentación bien y vas escogiendo, 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 ¿no? Exacto. O sea, podríamos pararnos en la misma situación. Yo les comento que normalmente son sujetos que tienen una desnutrición afectiva. Una desnutrición de afecto. En donde entonces, un bolillo me sabe a pastel. Entonces digo, uy, maravilloso, mira qué padre. Hay gente que me comenta en terapia. No, yo creo que sí me quiere mucho. Me quiere mucho, ¿por qué? Pues porque cuando tengo un problema me escucha. Y me abraza en ocasiones. O puedo recurrir a él cuando tengo un problema. Les comento, y no es lo adecuado, no es lo necesario en una acción de pareja. Si no, no tiene sentido estar con él. Pero a veces las personas... Ya desde el momento en que nos sorprende ya está mal, ¿verdad? Lo estoy sobrevalorando. Entonces, lo que el otro hace por mí, lo sobrevaloro. Y lo que yo hago por él, va por abajo. Y ahí es donde se confunden, ¿no, doctor? Claro. Porque nunca es suficiente. Entonces, como nunca es suficiente, siempre puedo dar más de mi tiempo, más de mi espacio, más de mi cariño, y en esta degradación afectiva en la que vamos cayendo. Entonces, yo les digo, dos medias naranjas conforman eso. Dos medias naranjas, no una naranja completa. Y entonces, si yo sé que me falta seguridad y busco la seguridad en otra persona, ojo, porque lo que estoy buscando entonces es una prótesis emocional, no un novio, no una pareja. Pero, y ya tocamos varios temas. Sé que todos tienen que ver, pero la ansiedad. La ansiedad es algo muy fuerte y está durísimo en muchas personas, en la autoestima. Y aquí, aparte, la falta de sentimiento en nosotros. ¿Qué se ataca primero cuando se tiene las tres? O sea, la ansiedad. ¿Cuánta gente no compra un Prozac? Y lo digo de un caso muy, muy conocido. ¿Cuánta gente ya no tiene un medicamento, pero a veces piensas que es por el trabajo? Y a lo mejor son tus descodependencias escondiéndolas, ¿no? Sí, aquí es donde la ayuda del profesional se vuelve fundamental. ¿Por qué exactamente? Lo que vamos a trabajar con la persona codependiente es su reestructuración cognitiva. Mi forma de pensar, mi filosofía de vida, mi filosofía de lo que es el amor. Pero para que ella pueda reestructurar sus ideas, sus creencias, es importante reducir el nivel de ansiedad. Tenemos ejercicios, por ejemplo, de relajación, de hipnoterapia, de meditación, donde la persona tiene que aprender a bajar su nivel de ansiedad hasta cierto punto donde le sea cómodo. La ansiedad es un monstruo pequeñito, pero la alimento con mis pensamientos. Y si me deja, y si por estarme haciendo lo interesante o por no contestar pronto, piensa que no lo quiero lo suficiente y busca otra persona, entonces, ese tipo de pensamientos me van a generar emociones, sensaciones negativas y, por ende, conductas. Entonces, ¿qué hago? Le llamo, le contesto rápido, cedo y cedo cada vez más. Porque también contestan a veces, ¿no? Yo he visto casos donde, pues, luego las niñas están contestando y, bueno, oye, no sé, ¿no? Estás haciendo algo. No, pues, es que si no se enoja. El reclamo está así. Entonces, esas personas, ¿qué? ¿También son condependientes o ya tienen otro tipo de... O ya es machismo ahí o algo? No, puede ser, puede ser codependencia. Es que son... Yo creo que se podría relacionar todos los temas. Sí, porque sí. Contéctame así, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Codependiente o poca tolerancia a la frustración? Porque muchas veces, ni siquiera es que sea codependiente, es que tengo poca tolerancia a la frustración. Claro. Entonces, no estoy acostumbrado a que me digan que no. No acepto la postergación de los tiempos. Lo quiero pronto. Por eso decíamos, a veces desde pequeño funciona muy bien hacerlo con los hijos. O sea, no darles todo inmediatamente porque a veces creen exactamente que todo tiene que ser al momento en que ellos lo quieran. Ah, desde ahí, ¿no? Desde ahí viene. Y claro que el machismo tiene que ver como parte de este modelo. Donde el machismo lo que hace es básicamente que la relación amorosa para el hombre es mucho más cómoda. Claro. Mucho más cómoda. Claro, porque todo lo tiene que hacer ella. El hombre machista ve como el proveedor, el que da seguridad económica. Y la otra persona es la que da todo el afectivo, lo que aguanta. No, pues eso también es un súper círculo vicioso, ¿no? Claro. ¿Cuántos problemas no hay de WhatsApp ahorita de entraste a las 8.50, son las 9.10 y no me respondiste? O sea, tan, tan, tan. ¿No? Claro. Sí, ahorita ya a mí me ha tocado ya incluso divorcios que tienen que ver con la parte del WhatsApp. O sea, mucho, mucho. O sea, es que me dejó, me dejó en, me dejó en visto, me leyó y no me contestó. ¿Qué quiere decir? Que no le interesa. Y además se vuelven investigadores, acosadores. Porque incluso de ser, no, es que ya sea incluso, o sea, veo que está en línea y veo quién más está en línea. Entonces, seguro estaba con ella, hablando. O sea, saco la bola de cristal y como, claro, porque además tengo esa falta de aprobación del otro. O sea, yo existo por el otro. Entonces, ahí se vuelve muy complicado porque entonces si el otro, dice, ¿por qué a mí no me mandó ningún mensaje y todo el tiempo lo vi en línea y a esta persona no sabes qué? Mejor no. Y eso tiene mucho que ver. O sea, tiene que ver. Ya se lo imaginan. Se hacen aquí sus... No, es una suposición enorme. Aparte, si es un matrimonio, tampoco puedes estar todo el día y escriba, escribe y en la noche, o sea, como que hablas. Porque los primeros meses está bien, siempre hay de qué hablar. Claro. Pero todo el día hablando, después de 15 años, no siento que sea, bueno, yo el... Sí, lo salgo, lo salgo. Yo, ¿no? Sí. Sí, incluso es que aquí entraría lo que es la parte del enamoramiento. O sea, el enamoramiento es cierto. La característica principal que tengo en el enamoramiento es que pierdo contacto con la realidad. Luego, entonces, no voy a poder evaluar nunca bien la realidad. Nunca, ¿cuándo es mucho? Si nada más fueron 40 mensajes. ¿No? O sea... ¿Cuándo es poco? Claro. Si nada más nos vimos seis horas, ¿cuál es mucho? Porque sobreinterpreto la realidad. O sea, claro que el amor se es ciego. Por eso aquí es importante validar, conocerme como persona y saber qué voy buscando para poder entonces poder entender qué es la atracción física para mí, qué es la atracción intelectual, que no tiene que ver con los títulos del otro, tiene que ver con cómo piensa, proyecto de vida y después ir a la atracción afectiva, que es yo te quiero, tú me quieres, pero a veces empiezo por esa y la otra persona ni siquiera físicamente es lo que voy buscando ni intelectualmente, pero tengo un enganche afectivo a través, obviamente, de mis necesidades, lo que voy cubriendo y ahí se vuelve todo un problema porque entonces si yo tengo una pareja, por ejemplo, por que me siento solo, en automático, esto me está indicando que no estoy listo para tener una pareja, tengo que meterme completo y feliz solo para también conseguir una persona completa y feliz sola y ambos nos vamos a enriquecer como pareja. Es como quírete tú para poder querer a los demás, ¿no? Nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Entonces, si no tengo amor suficiente para mí, tampoco voy a dar. Es ahí también entra la bajo tu estima, ¿no? Tener la estima baja, ¿no? Completamente. Como, yo tengo una duda ahorita que también hablábamos de las ansiedades, ¿cómo saber si la persona no solo necesita, en su caso, es psicólogo, psiquiatra? ¿Me equivoco? Sí, habría que ver si la persona, por ejemplo, a veces hay que evaluar el nivel de ansiedad que tiene la persona. Si la persona es demasiado alto el nivel de ansiedad y les está complicando, por ejemplo, en esta reestructuración cognitiva que hablaba yo, ese cambio de ideas, de creencias y sobrepasa la carga de ansiedad que tiene, se recomienda la interconsulta. Una interconsulta exactamente donde la parte de psiquiatría me va a medicar algún fármaco, algo tranquilo, que es transitorio, es muy, muy transitorio, porque también aquí hay el temor de muchas personas, de que si empiezan a tomar un medicamento psiquiátrico, se van a ser dependientes, no por fuerza y no si están en un tratamiento psicológico, sino si. Mucha gente le tiene miedo al psiquiatra, no sé si está atacado por eso. Porque es psiquiatra, no, me va a medicar, está mal, ya estoy muy mal, yo, ¿cómo, qué diferencia hay? Usted que tiene las dos especialidades, ¿cómo va de la mano? ¿Cómo lo entrelaza? Yo trabajo básicamente en la psicología clínica, aunque nosotros también tenemos la parte interconsulta ahí mismo con psiquiatría. Entonces, más bien ahí lo que vamos evaluando normalmente en el paciente, decimos, por un lado son los niveles de ansiedad y así sí, le recomiendo una interconsulta con un psiquiatra y ahora podemos ir checando. Pero aquí la parte importante es que el paciente reestructure, que se apoye en una terapia psicológica para que no termine dependiendo de los medicamentos. Sí, claro. Porque entonces, es decir, si un paciente, para no percibir su realidad, para que no le lastime su situación económica, su relación de comunicación con la pareja, se toma el fármaco, pues claro que se va a sentir mucho mejor. Pero esto durante meses pasa. El día que deja de tomar el medicamento, la misma esposa, en una situación económica, vuelve a caer. Entonces, dependiendo nuevamente del medicamento, no lo resolví. Entonces, lo tengo que resolver en la terapia psicológica. Y de ahí si no, claro que lo canalizamos ya a la terapia psiquiátrica como apoyo, solamente. Pues yo les digo mucho que el medicamento... O sea que ya requiere medicamento, doctor. Algunos pacientes y con el nivel es tan alto de ansiedad que nos estorba en este cambio de creencia sobre esa bebida, se recomienda el tratamiento. O que en verdad le está pasando muy mal. Es como su síndrome de abstinencia. Ya es necesario. Claro. Es como tener gripe, ¿no? Sí, claro. Y que la gente se echa le ganas. Espera, eso no es de gripe. No, sí, claro. Hay que fluir. Claro. O sea, échale ganas con... Mejor requiere un fármaco y el apoyo obviamente de la terapia. O sea, el fármaco es como la estructura, la simbra que ponen en las construcciones. Así es. Y la terapia psicológica sería como la parte del cemento, una vez que fragua, el techo, el colado, una vez que fragua, que seca, retiramos el medicamento, retiramos la simbra y se queda estructurado. Ok. Pues muy bien, doctor. Nos damos a un pequeño mensaje, pero ahorita regresamos. RadioTV.mx La Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx ¡Suscríbete al canal! RadioTV.mx RadioTV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 RadioTV.mx Deja que tus ojos nos escuchen Bueno, pues ya estamos RadioTV.mx RadioTV.mx Está comprobado estadísticamente que los procesos terapéuticos, por ejemplo, de las mujeres son más largos que los hombres. ¿Por qué? Porque normalmente a veces las mujeres generan la expectativa de que el otro va a cambiar y entonces van retardando mucho la parte del cambio. O sea, seguramente cuando nos casemos sí va a cambiar. Bueno, no. Cuando nace el primer hijo, bueno, seguramente no, pero ya que tenga 10 años, tal vez sí. O ya que tengamos la parejita. O sea, voy postergando y postergando. En toda esa parte se hace este círculo vicioso donde obviamente pues termino sufriendo pero también tengo luna de mil. De pronto me siento muy bien con el otro y estoy ahí atrapada en este círculo. Y eso hace que sea muy largo el proceso, claro. O sea, se hace muy largo el proceso de cambio para la mujer más tiempo o más veces que en el hombre, que en el varón. Ok. Entonces ahí, por ejemplo, ¿es tan difícil salir de ese tipo de relación? Uno, es que tengo que darme cuenta primero. O sea, siempre va a ser identificar. ¿Qué tengo que identificar? Si tengo ansiedad, si tengo culpa, si estoy sufriendo. Decíamos en un inicio, si tengo sentimientos de ansiedad, de frustración, de enojo, de dolor, me tendría que mover de esa relación. Y en casos, por ejemplo, de parejas, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestra pareja? O sea, si vemos que es codependiente. Yo creo que un punto importante es no caer en el juego. Porque muchas veces en México se confunde mucho el ceder con acordar. Y ese es un error. O sea, en la pareja tendría que haber acuerdos. Pero a veces termino cediendo por llevar la fiesta en paz. Claro, lo más fácil. Claro, no sea que resulte peor mejor ahí. Y lo que hago es empoderar. El monstruo que era pequeñito, le terminé lanzando galletas y se volvió un mostrote. Y ahí ya empiezo a tener un problema con el otro. Porque entonces al principio era el detalle. Deseamos de mandar la fotografía donde estoy. Y después ya lo necesita. Entonces lo que empezó siendo como algo de compartir tendría que ser ya una escena de celos o de desconfianza hacia el otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner freno. Ahí ya hay agresión psicológica o puede ser hasta física. Claro. O sea, nos puede llevar... Por lo que estoy escuchando, me imagino. Sí, nos puede llevar a... De hecho, cuando tengo una dependencia emocional puede llevar nuevamente a la violencia verbal y a la violencia física. Pues son patrones que he aprendido. O sea, es como un sube, baja, una cuspida. Estoy bien, me siento increíble. Nos peleamos, nos pegamos, nos bajamos y otra vez estamos súper bien y... O sea, un círculo del que no acabas. Claro, porque a veces no me doy cuenta. Y ahí los que sufren más son los hijos, ¿no? Sí, pueden terminar sufriendo los hijos porque... Pero uno mismo y después ya... Sí, porque se refleja. Los hijos porque aprenden ese modo, estilo de crianza. Y están viendo todo, imagínate. Pues ellos están en, como dices, en el sube y baja y en la adrenalina y lo que sea, pero pues los niños o los jóvenes, según sea el caso, pues están absorbiendo todo lo que están viendo, ¿no? Y es... Y lo van a llevar a la práctica. Lo van a llevar a la práctica y obviamente, pues en esta relación afectiva o relaciones obviamente destructivas, a ninguno de los dos de la pareja les hace bien. A ningún chico. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. Y doctor, ¿dónde lo podemos usted encontrar? ¿En qué espacio? ¿Dónde? Estamos en Instituto Mexicano de Psicología, en la calle de Monte Albán, en la colonia de Narvarte. Nuestro teléfono es el 5530-1788. Ok. Por ejemplo, ¿qué tipo de cursos dan ahí? Sí, en el Instituto lo que hacemos es manejar lo que es la asesoría organizacional. Por ejemplo, trabajamos con empresas, damos cursos, talleres, damos atención a pacientes y formamos alumnos. Gente de Psicología a veces que se está formando en algunas especialidades, también estamos trabajando con ellos. Damos cursos, talleres, pláticas para el público en general. Por ejemplo, tenemos cursos, ahorita en noviembre próximo, en diciembre, perdón, ya vamos a dar, por ejemplo, un taller, por ejemplo, que se llama Quitando Mis Etiquetas, que es como muevo en los niveles de creencias que tengo. Esa parte de que soy chaparra, soy gorda, soy impuntual y esto, intentar quitar ese tipo de etiquetas para poder, obviamente, tener éxito y poder salir adelante. ¿Y quién puede tomar ese curso, doctor? Público en general. Público en general. Porque el público interesado puede tomar este taller. ¿Y va dirigido a cierta edad? No, no, esto va dirigido básicamente a todas las edades, digamos, adolescentes hacia adultos normalmente, que ya dice, hijo, tengo un problema con esto, porque a veces el adolescente no se ha dado cuenta que lo tiene todavía. Entonces, normalmente es para adultos. Que identifiquen que tienen el problema. Y bien importante que quieran cambiar, que quieran cambiar, que se den cuenta, que tengan la idea, que tengan la creencia o la expectativa de que cambiar es fácil. A veces lo difícil es creer que puede ser más fácil de lo que creen ellos. ¿Por qué? Porque lo que se requiere obviamente es una tarefa especializada. Una tarefa especializada que la sepa llevar, donde la persona empiece a darse cuenta de los déficits que tiene, cubrirlos, para no buscar en otro lo que no tengo yo. Muy bien. Y, por ejemplo, para parejas hay algunos cursos? Sí, tenemos un taller muy interesante que es la comunicación de la pareja. Porque entonces aprendemos a cómo me comunico con el otro. Y es sorprendente. Incluso, nos divertimos mucho porque la gente se da cuenta ahí los mensajes erróneos que mandamos con la pareja. Y hay gente que, o parejas que han llegado a decir, pero es que nuestro momento favorito es cuando sacamos a pasear a nuestra perrita. Y luego se voltea y dice, ¿qué crees? Que no es cierto. O sea, nunca me ha gustado, pero no te lo he dicho porque te enojarías. Claro. Entonces, ahí es importante validar esa parte. Porque hay que diferenciar el ser asertivo, es decir, el ser honesto con lo que digo, con lo que pienso, sin negar el derecho de la otra persona. Pero no confundir esto con la parte pasiva de tragarme las cosas, no decirlas, o caer en la parte agresiva de lastimar al otro. Yo tengo... Muy cuidadoso. Una duda rapidísima antes de cerrar. Me queda claro que usted es un excelente doctor. ¿Cómo identificar si la persona, si el psicólogo con el que vamos es el mejor o cómo saber si en realidad nos puede ayudar porque sabemos que... Nadie se te ayuda, ¿no? Porque sabemos que hay muchos. O sea, y no solo es el sentirnos cómodos porque hay muchos psicólogos que se mimetizan a lo que te pasa y no te ayudan. Exacto. Entonces, ¿cómo ubicarnos si vamos por buen camino con una persona que nos está ayudando? Yo creo que un punto importante en esto es exactamente primero ver que sea psicólogo, que tenga una especialidad en psicoterapia. Todos los psicólogos están especializados en lo que es la psicoterapia. Nada más dan terapias y ya, ¿no? Son psicólogos. Nada más. Ya no recibieron un curso después de toda la... No se formaron. Intentaron y ya. Esa parte. Y exactamente, hay muchos terapeutas que lo que terminan obviamente es dando... Yo le comento a mis alumnos terminan dando apapachoterapia y la apapachoterapia no funciona. Si el otro me está diciendo lo que es cómodo para mí y no estoy avanzando, tengo un problema. O sea, el paciente desde la cuarta, quinta sesión tiene que ver que va avanzando. Porque eso es muy importante, doctor. Por ejemplo, de las personas que ha tenido codependientes, ¿ha visto sanar no sé en qué lapso más o menos a esos tipos de personas? En un promedio de 10 sesiones aproximadamente la persona tiene que ver resultados importantes. Llevamos un seguimiento, nos vemos a lo mejor en tres semanas, nos vemos en un mes, más adelante. Dependiendo de la personalidad. Pero las primeras 10 sesiones son más o menos continuas y ahí la persona tiene que ver un avance importante, un avance significativo. ¿Cómo qué? Tiene que descender su nivel de ansiedad, tiene que aprender a relacionarse mejor, tiene que modificar su sinónimo que tiene de amor. Que el amor no es sufrir, el amor no es darlo todo, no es decir el amor todo lo puede. No. Está padre, ¿no? Cuánta gente no conoces que llevo cinco años en terapia, dos veces a la semana y me encanta ir y soy feliz. Claro. ¿Cómo? Y apenas van, creo que en la adolescencia cuando tenía 13 años y la persona ya tiene 40, o sea. Sí, 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 se pasa mucho. Pues bueno, muchísimas gracias Aldi por acompañarnos. No, a ti Pati por estarme y de darme un momento más aquí contigo, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos, esperemos que pronto esté aquí con nosotros. Buenas noches doctor. Buenas noches, gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Radio TV punto MX presentó ¡Gracias!